Música 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 Todo aquel que piense que la vida es ley y mal Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura Hay que vivir a todo aquel que piense que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así, que la vida no es nadie solo Siempre hay alguien, ay, no hay que orar Que la vida es un carnaval, que es la vera vivir cantando Ay, no hay que orar Que la vida es un carnaval, que es la vera vivir cantando Azúcar, Azúcar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!